Bien, buenas noches con cada uno de ustedes. Mi nombre es Valeria Saavedra. Les damos la bienvenida a la sesión número 8 del programa de bibliotecología que se transmite en vivo todos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 y media de la noche. El programa de bibliotecología propone acercar a la comunidad bibliotecológica del país, gestores culturales, historiadores, profesionales, estudiantes universitarios y a la ciudadanía en general que busquen actualizarse en temas de bibliotecología, información y bibliotecas, propiciando también el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a la premisa de que las bibliotecas son espacios de formación ciudadana y de transformación social. Antes de dar inicio a esta conferencia, me dirijo al público participante de la sesión de Zoom para pedirles que mantengan sus micrófonos apagados, sus cámaras apagadas, para el buen funcionamiento y desarrollo de esta conferencia. Además, mencionarles que podrán registrar su asistencia en el enlace que compartimos en el chat de Zoom y pueden formular también sus preguntas. Al público que nos sigue en las redes sociales a través del Facebook de la Biblioteca Nacional, pueden formular sus preguntas en los comentarios del Facebook. Agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves. Bien, en este tercer bloque temático, denominado Bibliotecas y Objetivos de Desarrollo Sostenible, es un gusto contar con la participación de Loida García Febo, a quien en continuación voy a presentarles. Loida García Febo es de Puerto Rico, graduada en el grado de negocios con maestría en bibliotecología. Como bibliotecaria es una activa defensora del fomento y desarrollo de las bibliotecas. Es además consultora internacional de bibliotecas y ha sido y es expresidenta de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas ALA, por sus siglas en inglés, durante los años 2018 al 2019. También el ISLA, Federación Internacional de Bibliotecarios y Bibliotecas, ha pertenecido a la Junta de Gobierno 2013-2017 y actualmente es miembro de la sección Gestión de Asociaciones de Bibliotecas. En ALA es Chair ALA ONU 2030 Objetivo de Desarrollo Sostenible. En esta oportunidad nos presentará la conferencia titulada Bibliotecas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Salvando Nuestro Mundo, quien nos hablará sobre la función de las bibliotecas, de acceder a información, acceder a la cultura y también a la formación, con la finalidad de contribuir a mitigar la desigualdad determinada por las diferentes y los diferentes ingresos y permitiendo a todas las personas, inclusive a las que cuentan con menos recursos, de informarse, leer, estudiar y así como acceder a otros servicios esenciales para su formación. En ese sentido, las bibliotecas tienen un rol fundamental para lograr el entorno más inmediato de desarrollo sostenible y asegurar el acceso de información y a la educación. Sin más, doy pase a nuestra invitada especial, Loida García Feb. Adelante, profesora Loida. Encantada y muchas gracias, Aleria. Saludos para todos los colegas de Perú. Encantada de estar con todos ustedes en esta noche. Muy dedicados, muchísima gente muy dedicada. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, aquí estamos. Bueno, saludos y también mi agradecimiento a los oficiales de la Biblioteca Nacional de Perú, al director, a todos los encargados de esta coordinación de este programa tan impresionante que llevan gratuitos para todas las personas que están interesadas en bibliotecología y también al personal de la biblioteca que han estado en la coordinación de lo técnico. Excelente. Nuestro tema para esta noche, este webinar, es Bibliotecas y los objetivos de desarrollo sostenible, salvando nuestro mundo. El tema de este webinar es muy oportuno para nuestros países. Como saben, soy puertorriqueña y siempre estoy al tanto de nuestros países. También me encanta Perú. Ya estuve con IFLA haciendo unos talleres de el manifesto de IFLA y UNESCO en cuanto el acceso a la información. Y fue hace un tiempo ya. Yo he estado yendo a Perú hace mucho tiempo ya, creo que fue en el 2009, con Doris Samanes. Excelente. Y luego me invitó Doris Agurto, el ICPNA, para otro taller, otra presentación. Maravilloso, maravilloso todo. Yo quiero volver ya. Bueno, pues estamos nosotros viviendo tiempos históricos. Las bibliotecas están viviendo un gran momento. Es bueno. Estamos en esto juntos con IFLA, con ustedes, con nuestros hermanos latinoamericanos. Muchos medios de gran alcance mundial están más interesados en las bibliotecas. Desde periódicos en línea, por ejemplo, The Guardian, el cual está basado en Inglaterra, pero tiene alcance mundial, publicando editoriales y artículos hasta los periódicos de muchos países. Las bibliotecas han recibido reconocimiento acerca de sus servicios durante la pandemia que ha impactado tan profundamente nuestras sociedades y que las bibliotecas están ayudando tanto con servicios esenciales. Les exhorto a que continuemos tocando la puerta de los medios de comunicación para compartir nuestras historias de cómo las bibliotecas ayudan a las comunidades a alcanzar el desarrollo. De eso vamos a hablar durante este webinar, donde me enfocaré en el trabajo de las bibliotecas y los bibliotecarios en su día a día ofreciendo servicio. Las bibliotecas son extremadamente importantes para el desarrollo sostenible. Como sabemos, la Agenda para los Objetivos de Desarrollo Sostenible fue adoptada en septiembre de 2015 durante la Asamblea General en las Naciones Unidas, en la cual estuve presente. En la misma, logramos colocar acceso a la información en el Objetivo 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Si pensamos en las metas del milenio, ¿recuerdan de ellas? No incluían acceso a la información que por 15 años no se lo incluyó en la agenda mundial. Podemos ver cómo esto ha sido un éxito enorme para las bibliotecas, los profesionales de la información y para IFLA. Estamos todos trabajando en esto juntos. Por eso yo siempre digo que cada bibliotecario es un defensor y promotor. Hoy les presentaré un panorama general porque esta información realmente es como para una clase de un semestre completo. Pero les voy a presentar un panorama general de las bibliotecas salvando el mundo con los ODS. El trasfondo de este gran logro es muy claro. Así que les voy a compartir primero el trasfondo. Todo fue impulsado y trabajado por la IFLA y por bibliotecarias como yo asistiendo a las Naciones Unidas de parte de IFLA. De manera que lo primero es mencionar que también más de 600 instituciones y organizaciones firmaron la Declaración de León de IFLA. Y es un documento que utilizamos para apoyar nuestros esfuerzos de defensa y promoción de acceso a la información en las Naciones Unidas. Fue muy vital para nuestra gestión. Personalmente me siento muy afortunada de haber podido contribuir a este logro al estar asistiendo a foros y reuniones representando a la IFLA y a las bibliotecas en las Naciones Unidas en New York, junto con colegas y también empleados de la IFLA. Y no solamente en el piso de las Naciones Unidas, pero también en programas presentado en conjunto con otros profesionales relacionados con el acceso a la información, como lo son los periodistas, junto con los cuales presenté el primer programa de la IFLA en las Naciones Unidas, como ven en pantalla. Porque presento esto, es muy importante que durante el transcurso de esta sesión, vayamos pensando cómo nosotros, desde donde estamos, podemos contribuir a que las bibliotecas sean más visibles y también a que las bibliotecas ayuden a sus comunidades a alcanzar desarrollo. Entonces, estos son todos ejemplos para que ustedes piensen y conecten los puntos de acuerdo a cómo, a donde ustedes están. El trabajo en las Naciones Unidas incluyó acceso a la información. Estábamos haciendo apoyo y defensa promoviendo acceso a la información, cultura, educación y las TICs, que son las, las tecnologías de información y de comunicación. Como mencioné, un gran logro fue la inclusión de acceso a la información. Es específicamente el objetivo 16.10, que nos dice garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos internacionales. Así que muchas gracias al equipo global de bibliotecas porque cada uno en las capitales de los diferentes países alrededor del mundo contribuyó a que esto fuera una realidad. Considero que las estrategias utilizadas en esta gran, esta, esta gran gestión son útiles para los bibliotecarios adaptarlas a sus situaciones para lograr metas. De manera que les compartiré información acerca de nuestros esfuerzos para promover y defender el acceso a la información en las Naciones Unidas. Como parte de nuestra estrategia, se conectó con los grupos mayores o Major Groups, que es como las Naciones Unidas clasifica a los grupos representando diferentes componentes de la sociedad, como lo son las mujeres, los niños, las poblaciones indígenas, personas con discapacidades y muchos más. Son nueve grupos. El acceso a la información es un hecho transversal que impacta todas las áreas de nuestra vida y de nuestro planeta. También nos aliamos con grupos de la sociedad civil. Se establecieron relaciones muy sólidas con estos grupos mayores y con los de la sociedad civil, los cuales nos ayudaron en la promoción y defensa mundial de acceso a la información. ¿Qué exactamente incluyó nuestra estrategia que resultó con mucho éxito? Y esto es algo también para ustedes pensar. Estas estrategias también les pueden ayudar a adaptar a sus propias situaciones en su país, en su región o en su ciudad. Por eso las comparto, porque pueden ser vitales para la creación de servicios bibliotecarios para ayudar a sus comunidades a alcanzar los ODS. Como parte de los grupos que mencioné anteriormente, pudimos formar parte de reuniones y procesos en las Saciones Unidas. Fuimos allí con todo lo que teníamos y coordinamos una estrategia que incluyó publicaciones en nuestro blog de IFLA, donde se publicaron respuestas a declaraciones y procesos en las Naciones Unidas, en el periódico de alcance mundial The Guardian, y en otras publicaciones que hicieron nuestros aliados y colegas, donde mencionaban el impacto de las bibliotecas en diferentes regiones del mundo. Solicitamos y nos aliamos con otras organizaciones y nos aprobaron eventos paralelos a los procesos dentro de las Naciones Unidas, como el que le indiqué junto con los periodistas, universidades, donde hablamos acerca de la importancia de acceso a la información, el gran impacto de las bibliotecas en la sociedad, la revolución de los datos y otras cosas. Nos reunimos con la sociedad civil y con los grupos mayores diariamente. Tuvimos reuniones con los estados miembros, que son los miembros de las Naciones Unidas, los países, no los estados miembros. Y hay alrededor de 190 países que son miembros de las Naciones Unidas. Nos reunimos con los representantes permanentes de esos países. Y quisiera dejar muy claro que todo este trabajo no hubiera sido posible sin los bibliotecarios y las asociaciones de bibliotecas, los bibliotecarios en sus países y capitales hicieron esto posible. Conectando, llamando, reuniéndose con representantes de sus gobiernos y entonces llamándonos a nosotros, enviando tweets o enviándonos emails para dejarnos saber los resultados de sus esfuerzos y con quién hablar en las Naciones Unidas. Fue una labor realmente muy bonita. Nos mantenían actualizados acerca de la situación en cada país. Nosotros mismos nos empoderamos para aquel cambio. El cambio de que por primera vez se incluyera acceso a la información en un documento que es utilizado por los gobiernos mundiales para trazar sus planes estratégicos y para que dediquen fondos e infraestructura. Así que es muy histórico y todos, bueno, un gran apauso para toda la gente que cooperó. Quisiera recalcar un aspecto muy importante de la estrategia que seguimos. Es la exposición de las bibliotecas en los medios de comunicación. Esto es muy importante para aumentar la visibilidad de las bibliotecas y para comunicar cómo estamos ayudando a las personas de las comunidades en bibliotecas académicas, públicas, escolares, todas. Comunicar nuestra historia de cómo impactamos a la sociedad. Muchas personas no saben lo que hacemos, así que debemos de comunicarlo. En la pantalla tenemos un artículo que se publicó en The Guardian cuando nos estábamos haciendo la gestión en las Naciones Unidas. Nos ayudó mucho a comunicarle a millones cómo las bibliotecas, nuestra historia, pueden ayudar al desarrollo de los países y las comunidades. Eso fue entonces. Ahora en pantalla les muestro un artículo publicado en el New York Times más recientemente. Es una entrevista que me hicieron acerca de las bibliotecas como destino a los turistas. Y la presento porque es en el New York Times, que también es un poco equivalente a The Guardian mundial y que lo leen millones de personas. Pero lo importante es la prensa, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el turismo y las bibliotecas con el desarrollo? Pues les digo, todas las noticias que promueven las bibliotecas son buenas noticias. Y más si son publicadas en medios masivos de alcance mundial o de alcance de la ciudad o alcance de su país. Es buena exposición y es buena para dar a conocer otra vez nuestra historia, los servicios que proveemos. Por ejemplo, este artículo menciona muchísimos servicios que las bibliotecas están proveyendo y por lo cual los turistas se sienten atraídos a ellas. Y por lo cual toda persona también le va a gustar visitarlas y utilizarlas. El artículo, de hecho, fue traducido en muchos idiomas, incluyendo español, y hay algunas reseñas también en el periódico El País. Y no solamente la prensa escrita, pero les recomiendo buscar oportunidad para compartir cómo la biblioteca está ayudando a sus comunidades con educación y aprendizaje permanente. En la radio, en la televisión y también en los medios sociales. Es vital para aumentar el apoyo a las gestiones de las bibliotecas. Aquí en pantalla les comparto algunos ejemplos de medios de comunicación. Bueno, y casi todos los ejemplos que voy a compartir tienen fotos mías para evitar el copyright. Así que yo les doy el permiso a que aparezcan en mi en mi presentación. Entonces, esto fue específicamente de una campaña que hice por todo el país, un tour nacional como presidenta de ALA para promover las bibliotecas y el apoyo a la defensa. Entonces, cuando se enteraba que íbamos, nos invitaban y alegremente, pues, fuimos a hablar de las bibliotecas. Les estoy presentando esto porque es importante para el próximo paso, que es los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que comunicarlos a nuestros usuarios. Tenemos que comunicarlos a los oficiales electos, a las personas de la comunidad, a nuestros bibliotecarios también. Y una manera de compartir las historias es por medio de la prensa, como también hicimos cuando estábamos haciendo nuestra labor en las Naciones Unidas. Y todo este trabajo puede tener un efecto de cascada impactando de lo local a lo global hasta salvar el mundo. Con esto lo que yo quiero decir es hasta que todos tengamos mejor educación, que todos tengamos aprendizaje permanente, que podamos por medio de los objetivos de desarrollo sostenible, erradicar el hambre, la pobreza. Esto es lo que quiero decir. Y yo pienso que las bibliotecas lo pueden hacer. Las bibliotecas y los bibliotecarios están contribuyendo desde donde estamos. Las bibliotecas de todo tipo son bastiones de la democracia. Esos son algunos de nuestros principios fundamentales de los bibliotecarios y las bibliotecas. El acceso, la libertad intelectual, la diversidad y el bien público desempeñan un papel fundamental al nivelar el campo de juego y ayudar a todos los miembros de la comunidad a encontrar los recursos que necesitan para mejorar sus vidas a través de la educación y el aprendizaje permanente. Los valores centrales de nuestra profesión nos impulsan a servir a nuestros usuarios, a nuestros estudiantes y profesores en una amplia variedad de formas. Debemos continuar promoviendo el valor de las bibliotecas para enriquecer nuestras comunidades. Las bibliotecas ayudan a quienes buscan trabajo, empresarios, personas con problemas de salud, personas mayores y personas con diferentes antecedentes y habilidades lingüísticas. Las bibliotecas juegan un papel central en ayudar a las personas y comunidades. Este es un momento trascendental para las bibliotecas y las comunidades a las que servimos que se han visto tan afectadas por la pandemia. Aquí están las bibliotecas para establecernos como la fuente más fuerte para proveer ayudas esenciales por medio de la información. El entorno de información global se está transformando con nuevas políticas, nuevas tecnologías y un enfoque renovado en las comunidades atendidas. Este es ciertamente un momento para repensar y volver a imaginar la relación entre bibliotecas, bibliotecarios, organizaciones locales y globales. Las bibliotecas, las bibliotecas, las escuelas de biblioteca, bibliotecología y documentación, las asociaciones profesionales, las organizaciones comunitarias y otras agencias están trabajando juntas para ayudar a desarrollar servicios innovadores que satisfagan las necesidades cambiantes de las comunidades locales. Y al mismo tiempo, apoyen el desarrollo sostenible para las economías y sociedades del mundo. Las bibliotecas tienen el poder de proporcionar acceso a la información que puede ayudar a las personas a educarse mejor para alcanzar objetivos, asegurar trabajos, aumentar los ingresos, prevenir condiciones de los ingresos, prevenir condiciones de salud y aprender acerca de los sistemas de agua y la agricultura. Todos incluidos en los objetivos de desarrollo sostenible. Estos pueden contribuir a aumentar la educación y disminuir el hambre en sus comunidades. La información a la que acceden puede ayudarles a administrar sus océanos y buscar formas de producir energía. Las bibliotecas tienen la capacidad de organizar el conocimiento de manera que pueda ayudar a las personas a aumentar su calidad de vida y promover y proveer oportunidades de aprendizaje permanente. Como compartí en muchas ocasiones en las Naciones Unidas durante mis años abogando por acceso a la información, cultura, educación y las TICs en nombre de ISLA, los datos no solo llegarán a las manos de los usuarios por sí solos, sino que deben hacerse disponibles. Debe estructurarse para que pueda encontrarse fácilmente y debe estar vinculado para que pueda compartirse y reutilizarse de manera que ayude a salvar al mundo. En la foto aquí tenemos a Reforma, que son sus colegas de acá, de la Asociación para Servir Latinos y aquellos que hablan español. Ustedes y ellos son súper bibliotecarios pueden y están proporcionando espacios en línea y en edificios en la comunidad donde los diálogos sobre las necesidades de desarrollo comunitario pueden tener lugar e influir en el éxito de las iniciativas. Además, nuestra comunidad está intrínsecamente relacionada con el lugar donde trabajamos. Las bibliotecas se pueden usar como lugares de entrega de información de última milla, que es alfabetización informacional, donde el acceso público a las TIC pueden proporcionar a los usuarios acceso a la información que necesitan a nivel comunitario, como el acceso a los servicios gubernamentales. Además, capacitándolos en las habilidades que necesitan para participar en los procesos de desarrollo o conectar con agencias relevantes. Al colaborar activamente, ustedes, los bibliotecarios del Caribe, los bibliotecarios de Sudamérica, de Norteamérica y de todas partes en nuestra región, estamos trabajando para lograr estos objetivos. Estos objetivos, haríamos del mundo un lugar mejor para nosotros y para todos los demás, podemos ayudar a salvar nuestra comunidad y al mundo. Nuestros esfuerzos, nuestros esfuerzos, nuestros esfuerzos, tienen un efecto de cascada que va desde impactar nuestra área local hasta la ciudad, el país, la región y el mundo. Estos conceptos, podrían verse como un enfoque aspiracional, ya que muchos de nosotros esperamos que las circunstancias en nuestro mundo mejoren. Al mismo tiempo, como aprendemos en la escuela de bibliotecología, y aquí le presento una foto de una de las escuelas en Puerto Rico, creo que también incluyen un enfoque práctico, ya que las bibliotecas facilitan talleres, acceso a libros, investigación, internet e información a las comunidades que sirven en bibliotecas académicas, escolares, públicas o especializadas. Estos recursos, estos recursos, permiten a las personas aprender a abordar sus necesidades. Además, estos conceptos son de naturaleza social, ya que somos seres sociales que buscan interactuar con los demás y ayudarse mutuamente. Por lo tanto, el acceso a la información se convierte en una herramienta para la educación, la participación ciudadana y el empoderamiento. Ahora les voy a demostrar cómo las bibliotecas ya están en la agenda de desarrollo sostenible y sus objetivos. Me gustaría invitarles que, mientras presento algunos ejemplos, comiencen a pensar en sus bibliotecas y las iniciativas bibliotecarias que ya tienen cada uno en su lugar de trabajo. Todas las bibliotecas están contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que sucede es que debemos conectar los puntos y ver qué estamos haciendo y cuál es el objetivo correspondiente. También les recomiendo que usen estas historias del impacto de las bibliotecas en la sociedad y en su comunidad y las presenten junto con los ODS a sus usuarios de la biblioteca, los compartan con sus oficiales electos de su país, de la región, de la ciudad, de la municipalidad. Las bibliotecas son esenciales para el desarrollo y deben estar incluidas también en la toma de decisiones de cada lugar. Compartan sus historias de cómo la biblioteca está ayudando a la comunidad a alcanzar el desarrollo. Les comparto que la ciudad de Los Ángeles, y estos son dos ejemplos acerca de cómo bibliotecas están o pueden estar trabajando con la ciudad. Les comparto que la ciudad de Los Ángeles en el estado de California está estudiando varios esfuerzos relacionados con los ODS y la biblioteca está en la mesa de conversaciones. ¿Cómo lograron esto? Es un asunto de establecer buenas relaciones, donde han estado durante años, porque las relaciones toman a veces tiempo, ¿verdad?, para crecer. Pues durante años han estado consistentemente y persistentemente comunicando los servicios, los eventos y las noticias de cómo la biblioteca está ayudando a la comunidad. Envían recortes de periódicos donde menciona su biblioteca y volantes de la biblioteca con anuncios de servicios, colecciones y demás a la alcaldía y a oficiales electos. Eso lo envían cada mes. También les ponen un tag cuando comparten información en los medios sociales. A la misma vez, ellos gestionan reuniones con estos oficiales electos o sus asistentes para hacer la conexión personal, que es todavía muy importante. También les invitan a que visiten la biblioteca para verla en persona, a que lean cuentos en la biblioteca para asistentes y participen en festivales. Todas estas estrategias son vitales para lograr el apoyo e inclusión de las bibliotecas en muchas áreas, incluyendo esfuerzos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Otro ejemplo viene de la ciudad de Pittsburgh, en el estado de Pennsylvania, y esta está comenzando a considerar estrategia para incluir los OEDS y cada uno de los objetivos. Y yo estuve en un ejemplo, en un evento donde un representante de ellos estuvo compartiendo esta información y les pregunté acerca del rol de las bibliotecas, pero no lo habían pensado. Por eso es que es clave el que siempre seamos defensores de la biblioteca, donde quiera que estemos. Una vez más le digo que no todo el mundo sabe lo que hacen las bibliotecas o lamentablemente recuerda que las bibliotecas están ahí, sirviendo a las comunidades. En mayo pasado, ahora me voy a mover un poco al tema de la promoción. Como presidenta de la ALA, en ese entonces, coordiné unos eventos en línea y presencial en la Biblioteca de las Naciones Unidas, acerca de los OEDS y las Bibliotecas, por qué deben importarnos y qué podemos hacer. Esto lo pueden encontrar grabado en un canal de YouTube también. Los bibliotecarios académicos, públicos y escolares asistieron. Es importante que comencemos nosotros mismos a entender por qué este asunto es importante, como estamos haciendo aquí esta noche. Invitamos también a los oficiales electos de la ciudad de New York. Y bueno, esa fue una gran oportunidad para diseminar esta información como estamos haciendo hoy. Así que es lo primero, ¿verdad? Nosotros mismos entender. ¿Y por qué debe importarnos el que nuestras bibliotecas ofrezcan servicios y ayuden a la comunidad a alcanzar los OEDS, a alcanzar desarrollo? Porque ese siempre ha sido nuestro asunto, lo cual está reflejado, por ejemplo, en el ayudar a las comunidades a tener educación de calidad. Ese es el objetivo número cuatro. Y en promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Ese es el objetivo 16. Pero el acceso a la información es un issue transversal que impacta todo, como mencioné, en la vida de los humanos, de nuestro planeta y de los que habitan en él. El acceso a la información impacta nuestro camino para erradicar la pobreza. Meta uno. Para que el nivel del hambre sea cero. Es la número dos. Aquí están en pantalla, lo pueden seguir conmigo. Para el bienestar de las personas. Cuatro. Para mejorar nuestra educación. Debo decir cuatro. La igualdad de género. Cinco. Para tener agua limpia y saneamiento en las comunidades. Objetivo seis. Para energía asequible y no contaminante en nuestros países y planeta. El siete. Para ayudar a las personas a tener un trabajo decente y crecimiento económico en los países. Ocho. Para industria, innovación e infraestructura. Nueve. Para reducir la desigualdad en y entre los países. Diez. Para tener ciudades y comunidades sostenibles. Once. Para tener producción y consumo responsable. Doce. Para adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Trece. Para conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. Catorce. Para la vida de ecosistemas terrestres. Número quince. Y para promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Es el dieciséis, como había mencionado. El número diecisiete. Es vital para nosotros poder crear alianzas para lograr todos los demás objetivos. El acceso a la información impacta todos estos objetivos. Desde el uno hasta el diecisiete. Y ahí estamos nosotros las bibliotecas esenciales para el desarrollo. Ahora les voy a compartir un ejemplo interesante de una asociación de bibliotecas. Espero les inspire. La asociación de bibliotecas en New York, en el estado de New York, ha establecido una iniciativa de sostenibilidad. Sostenible, resiliente y regenerativo son palabras clave con las cuales describen este efecto. En el esfuerzo. Es una estrategia para el futuro de las bibliotecas en el estado. Ellos han publicado un app que pueden buscar y estudiar más profundamente. Esta iniciativa corresponde como mínimo con los objetivos seis de agua limpia y saneamiento, objetivos siete de energía asequible y no contaminante, objetivo once de ciudades sostenibles y objetivos tres de acción por el clima. Y también como parte de esta iniciativa han desarrollado un mapa de sostenibilidad para ayudar a las bibliotecas a ser más sostenibles. Les comparto que las bibliotecas desempeñan un papel muy importante y único en la promoción de la conciencia comunitaria sobre la resiliencia, el cambio climático y un futuro sostenible. También están liderando con el ejemplo al tomar medidas para reducir su huella ambiental. He presentado muchas, muchas clases del día de hoy. Ahora me gustaría compartirles otros ejemplos de cómo las bibliotecas están ayudando a alcanzar el desarrollo durante la pandemia. Y esto es bien importante porque las bibliotecas están proveyendo servicios esenciales para la comunidad, están salvando al mundo. Ahora voy a ir meta por meta de la 1 a la 17 y los ejemplos son precisamente durante la pandemia como las bibliotecas están sirviendo a la comunidad y conectando esos ejemplos con cada meta. Así que espero me sigan y también estén pensando ustedes en su propia realidad, en sus propias bibliotecas, qué cosas pueden hacer o ya están haciendo. Fin de la pobreza. Para erradicar la pobreza, las bibliotecas están compartiendo información para ayudar a las personas a solicitar beneficios gubernamentales. Y esta es una máquina que hay ahí para solicitar la licencia de conducir. ¿Por qué es importante? La licencia de conducir es muy importante para las personas poder ir a sus trabajos y tener una fuente de ingresos. Objetivo 2. Objetivo 2. Hambre 0. Pero para erradicar la hambruna, las bibliotecas están refiriendo a personas a despensas de alimentos y organizaciones que ofrecen comida gratuita y también son anfitriones de comidas gratis en la ciudad. Han creado unos huertos de la comunidad y estos servicios están ayudando a las personas que experimentan inseguridad alimentaria. Objetivo 3. Objetivo 3. Salud y bienestar. Las bibliotecas desarrollan guías para ayudar a las personas a entender COVID-19, a cómo estar seguros y mantenerse saludables. Y este es un ejemplo de la Biblioteca de Los Ángeles. Las asociaciones también están desarrollando guías para ayudar a las bibliotecas o bibliotecarios en este periodo de tiempo. Aquí están algunos ejemplos de algunas asociaciones. Tenemos la asociación AMBAC de México. También tenemos APGRA de Argentina. Han desarrollado unas guías, unos liamientos excelentes. y tenemos FEDAP en Brasil con su compilación de ayuda para los bibliotecarios y las bibliotecas. El próximo ejemplo nos viene acerca de la meta 4. Educación de calidad. Las bibliotecas proveen acceso a programas de e-aprendizaje para ayudar a estudiantes con sus tareas. Y esta foto es de hace mucho tiempo, del 2009, de cuando visité a Surco. Y la biblioteca pública en Surco con Doris Amanes tenían un programa para enseñar computación y también el carrito casero de libro para llevar libros a las personas en los mercados. Y esto es para mejorar la educación de los pueblos. Igualdad de género. Transmiten, por ejemplo, las bibliotecas están transmitiendo en línea eventos en vivo para empoderar a las mujeres y enseñar cómo pueden alcanzar sus metas. Este es un ejemplo de un programa para empoderar a las mujeres acerca de aprender cómo negociar salarios equitativos. Meta 6, agua limpia y saneamiento. Las bibliotecas difunden información sobre las medidas de prevención para mantenerse a salvo del virus. Y aquí está un ejemplo de Honduras donde hace ya tiempo han colocado, colocaron una fuente de agua limpia en los predios de la biblioteca para ayudar al pueblo. Meta 7, energía asequible y no contaminante. Bibliotecas proveen servicios usualmente provistos en el edificio de la biblioteca remotamente. Esta es una foto de la Universidad del Sur de Florida donde prestan drones a los estudiantes que están en ingeniería. Pero también en bibliotecas públicas, acabo de leer hoy, están comenzando a utilizar los servicios de drones en su comunidad para llevar libros de la biblioteca que piden en línea a las casas de las personas, pero sin que haya ningún contacto entre personas. Muy de vanguardia. Meta 8, trabajo decente y crecimiento económico. Las bibliotecas están proporcionando programas para equipar a los solicitantes de empleo con herramientas para solicitar empleo. Les coloco aquí un ejemplo de cómo las bibliotecas están aumentando la tarjeta de la biblioteca virtual y con eso las personas pueden utilizar todo tipo de equipo y de recursos como mencionamos aquí en la meta 8. Meta 9, industria, innovación e infraestructura. Están haciendo defensa y lucha por acceso abierto para recursos electrónicos para ayudar a los investigadores y estudiantes trabajando desde las casas. Y aquí está un ejemplo de una de las bibliotecas más conocida en Latinoamérica y como verdad sabemos ya que ayuda mucho a su comunidad. Reducción de las desigualdades. Colocan recursos disponibles para aprender lenguajes y nuevas destrezas en líneas para que las personas los aprendan desde sus casas. Y ustedes pues pueden reconocer que estos diseños son de la Biblioteca Nacional de Perú que también están ayudando a las personas a mejorar y adquirir nuevas destrezas. Meta 11, ciudades y comunidades sostenibles promueven prácticas las bibliotecas seguras y sostenibles para alentar a quienes viven en áreas urbanas densamente pobladas y hacer todo lo posible para seguir las medidas recomendadas como el distanciamiento social y el auto aislamiento. Estas son unas máquinas nuevas que vienen que las personas pueden o desde su teléfono celular marcar los libros que quieren de la máquina y sin tocar la máquina se activa y bajan los libros como esas máquinas donde uno compra cosas o la persona también lo puede tocar en un teclado, pero es para que no haya ningún contacto entre personas. Producción, meta 12, producción y consumo responsables, salvaguardan y preservan los registros de la herencia cultural y la investigación que tiene que ver con la pandemia. Ustedes quizás están habrán escuchado del proyecto RAY-ALM que es de OCLC que también ALA es uno de los aliados ahí están en conjunto. Bueno, pues este es un estudio que se ha hecho acerca de cuánto tiempo vive el virus en documentos y recursos y materiales. El último de los exámenes, que es el cuarto que se publica ya, indicó que puede durar hasta seis días en el área que los libros están uno encima del otro. Entonces, bueno, estas son unas noticias que hay que ver con más detenimiento, pero eso tiene que ver con la meta 12. Acción por el clima, han movido las bibliotecas, los servicios de referencia y la instrucción bibliotecaria a espacios innovadores en línea. Y aquí les presento una biblioteca que tiene una tarjeta virtual que es solamente para servicios en línea. Meta 14. Es la vida submarina. Están educando en la gestión de residuos que lanzan al océano, incluidos los residuos plásticos de un solo uso debido a COVID-19, para garantizar oportunidades de economía azul sostenible. Y así es que le llaman, ese es el término, para la economía relacionada con la vida debajo del agua. Muchas bibliotecas que son móviles están haciendo este tipo de concientización y van por las comunidades ayudando a otros. Y esta de aquí es una que está de una localidad en Perú. Creo que es Trujillo, pero ustedes quizás la conocen más. Vida de ecosistemas terrestres. Este es el objetivo 15. Promueven vías sostenibles para proteger mejor a la población y prevenir nuevos brotes pandémicos. También participan en estudios para proteger la biodiversidad de la región. Este es un ejemplo de Alaska, donde están protegiendo los murciélagos. Porque saben que son muy importantes para nuestra biodiversidad y si están en extinción, pues pueden afectar. Y ahí están los bibliotecarios ayudando con estas maquinitas a saber, a ayudar al gobierno a dejarles saber dónde están y así ayudarlos a que no estén en peligro de extinción. La meta 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Ofrecen acceso gratuito a la información, las bibliotecas, para anticipar la desinformación acerca del virus. Y estas son unas fotos que les quería mostrar de trabajo que se ha hecho en Latinoamérica, la que está en el centro, claro, con Jesús, mi querido colega Jesús Lau. Y en el Caribe, donde hemos presentado talleres acerca de la libertad de expresión y acceso a la información. Y también les quería mostrar una de el otro lado del mundo para mostrarles que estamos activos los bibliotecarios por todas las regiones, ayudando también a que se diste la desinformación y ayudar a nuestras comunidades. Los bibliotecarios se asocian con agencias públicas y privadas para proveer servicios. Y aquí es un ejemplo de, por ejemplo, cuando suceden desastres naturales. Este fue durante el huracán María en Puerto Rico, donde fuimos y nos aliamos con vendedores de libros, con agencias para llevar donaciones de libros y también con otras asociaciones bibliotecarias para entonces poderle dar becas a las bibliotecas para que pudieran reestablecer y reconstruir luego de este huracán. Eso lo hacemos los bibliotecarios, pero ahora mismo también están trabajando con agencias de la comunidad y del gobierno para tratar de llevar servicios que ayuden a las comunidades impactadas por la pandemia. El trabajo hecho por las bibliotecas, los bibliotecarios y todos los que trabajan en las bibliotecas contribuye directamente al éxito de las sociedades y a las comunidades y a las comunidades, los ciudadanos y los países alcancen niveles de desarrollo como es el propósito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora voy a hacer una pausa aquí en el objetivo 10, reducir la desigualdad dentro y entre los países. Se trata de que el acceso equitativo a la información, la libertad de expresión, la libertad de asociación y reunión y la privacidad son fundamentales para la independencia de las personas. Y esta sigue siendo una preocupación importante a pesar de los avances y los esfuerzos relacionados para reducir las disparidades de oportunidades, de ingresos y poder. Lo que sabemos es que las bibliotecas están ayudando a reducir la desigualdad al proporcionar espacios cívicos abiertos a todos, tanto en áreas urbanas como rurales de todo el mundo. Las bibliotecas fomentan el compromiso a la comunidad, la participación ciudadana a través de programas locales y asociaciones como otras organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales. Son un salvavidas para los grupos marginados que pueden tener dificultades para acceder a la información, habilidades o apoyo en otros lugares. Y entonces aquí les muestro cómo nosotros hacemos, podemos, una de las maneras que podemos, apoyo y defensa. Por supuesto, podemos ir a las aceras, podemos ir a una demostración con muchos bibliotecarios que son los que están ahí conmigo. También podemos escribir cartas, también podemos reunirnos. Los siguientes ejemplos de las bibliotecas que ayudan a sus comunidades a alcanzar el objetivo 10, que tiene que ver con erradicar la desigualdad, son muy diferentes entre sí, pero todos trabajan hacia el mismo objetivo, reducir la desigualdad. Y aquí está el objetivo 10. Por ejemplo, las bibliotecas juegan un papel clave en la educación de las comunidades. Y nuevamente, la Biblioteca de Los Ángeles ofrece un programa donde las personas pueden obtener su diploma de escuela secundaria en línea. El sitio de la biblioteca web también incluye más de 900 clases gratuitas en línea impartidas en asociación con diferentes empresas. Estos ayudan a las personas a aprender y su educación y también potencialmente encontrar trabajo. Así que va con el objetivo 10 y también con el objetivo 4 de educación y el objetivo 8 de trabajo de SEM. Les he mostrado muchos ejemplos hoy y podemos ver cómo la sociedad puede informar la manera en que brindamos servicios desde las bibliotecas. Las asociaciones de bibliotecarios también están desarrollando recursos y uno de ellos es este, muy valioso, para ayudarnos a atraer y promover más equidad. Como por ejemplo, infografías y planes de estudio sobre la desinformación. Nosotros mismos estamos impulsando el cambio. El objetivo 10 ciertamente toca mucho de los servicios proporcionados por las bibliotecas y que las comunidades necesitan en las bibliotecas académicas, públicas y escolares. De manera que casi todos los ejemplos que he mencionado anteriormente incluyendo a los que estamos ofreciendo durante la pandemia y otros que he mencionado pueden incluirse dentro del objetivo 10 porque es para tratar de erradicar esa desigualdad. Parece mucho trabajo, pero si pensamos que ya estamos proveyendo estos servicios o estamos en camino, ya estamos en marcha. Y ya estamos haciendo un trabajo maravilloso en nuestras bibliotecas. Yo espero que todos están pensando en todos estos ejemplos y ya conectando los puntos. Estos servicios que les he compartido hoy nos hablan acerca de cómo las bibliotecas se están tomando el tiempo para conocer sus comunidades y brindarles realmente lo que necesitan. Y espero otra vez que estos ejemplos he presentado les ayuden a comprender lo bello que es cómo nosotros mismos estamos ayudando a nuestro mundo creando la biblioteca y el mundo del futuro cada día en el tiempo presente. También estos ejemplos les van a poner en marcha sus mentes para continuar pensando en sus propias estrategias y les ayuden a comenzar a unir los puntos acerca de sus bibliotecas, su país y los objetivos de desarrollo sostenible. Como vimos en los ejemplos, las bibliotecas son definitivamente un agente de desarrollo sostenible y están salvando vidas. Y esta presentación, como les dije, es bien general, pero es para que ustedes conozcan el trasfondo y los ejemplos de qué está pasando ahora mismo, como las bibliotecas están sirviendo a sus comunidades durante la pandemia y otros ejemplos que nos pueden ayudar a nosotros a también desarrollar sus modelos y sus propias cosas en sus localidades, en sus países, en su región. Todos unidos podemos lograrlo. Cada bibliotecario es un defensor y un promotor. Y sea en las aceras o enviando cartas, como había mencionado, o en conversaciones, todos podemos hacer el trabajo de defensa y apoyo que también es necesario y ayuda mucho para promover los objetivos de desarrollo sostenible y ayudar a nuestras comunidades a moverse hacia el desarrollo. Aquí están algunas fotos de algunas actividades que hemos hecho para hacer apoyo y defensa de bibliotecas en las aceras y en las calles, porque también eso es importante. Ir a las Naciones Unidas es fabuloso, pero las aceras y las calles ahí cerca de la comunidad, a mí me gusta mucho eso también. Tenemos que conectar los puntos y también, como al principio mencioné, conectarnos con los tomadores de decisiones y lograr un lugar en la mesa de decisiones de nuestra comunidad, ciudad o país para compartir las historias de las bibliotecas, de cómo estamos ayudando a las comunidades. Es bien importante entender que todas las bibliotecas están contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible. La pandemia nos ha hecho ver muchas oportunidades para ver qué estamos haciendo en términos de servicios y relacionados con cada meta correspondiente. Ha impactado la pandemia profundamente en todas las áreas de la vida, incluyendo bibliotecas. Y debemos estar unidos, fuertes, para hacer apoyo y defensa y lograr alianzas que nos ayuden, alianzas globales, nacionales, de ciudad y local. Para continuar fuertes, sirviendo a nuestras comunidades, que nos necesitan mucho en las universidades, escuelas, bibliotecas públicas, todas las bibliotecas. Yo creo firmemente que unidos podemos lograrlo por nosotros, por nuestro planeta, por nuestra América Latina fuerte y unida, todos podemos lograrlo. Muchas gracias, profesora Lóida, por la exposición y por la descripción también de cada objetivo de desarrollo sostenible, por exponernos también los ejemplos que son bastante enriquecedores para el personal que trabaja en bibliotecas, que es cercano también a las bibliotecas, poder verificar si aquellas actividades, funciones que están llevando a cabo, cumplen con los objetivos. Y como usted ya lo ha mencionado, efectivamente, muchas de las actividades, funciones, por no decir todas, son transversales a esos objetivos de desarrollo. Y pues las bibliotecas son como aliados para lograr la meta para el 2030. Antes de pasar al segundo bloque de esta conferencia, vamos a pasar a las preguntas de nuestro público que han venido manifestando por el chat. Pero antes quiero mencionar algunos saludos que hemos recibido. Tenemos saludos desde Perú, desde las ciudades de Huánuco, Cusco, Arequipa, Trujillo, Ica. También tenemos saludos de instituciones Paulo, Biperú, de Callao, del COAR, Amazonas, Chachapoyas, que también nos están viendo, de la Biblioteca del INEM, la Biblioteca Municipal José de San Martín de Ica, Biblioteca Municipal de Cusco, Gustavo Pérez Ocampo, la Universidad Nacional de San Antonio de Abad, también del Cusco, la Biblioteca Escolar Gerardo Torres Sánchez, de San Juan de Miraflores, la Biblioteca Municipal de San Borja, también nos acompaña, de Independencia también, el Colegio Parroquial Pilcomarca, de Huánuco, de la Biblioteca del Colegio María Auxiladora del Distrito de Bereña, aquí en Lima, la Biblioteca Central de Universidad Nacional de Trujillo, son bastantes los saludos, y también la presencia que nos acompañan, de cada persona que representa a estas instituciones, de la Biblioteca César Vallejo de Puente Piedra, la Universidad Nacional de Educación de La Cantuta, la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, que también nos están acompañando, la Biblioteca Municipal de Magdalena, Biblioteca del Señor de Cipan de Chiclayo, y también tenemos saludos del exterior, que nos viene de Guatemala, Ciudad de México, Colombia, Argentina, Honduras, también tenemos saludos de la Biblioteca Nacional de Colombia, que nos está acompañando bastante en estas sesiones, de Boyacá, Colombia, Biblioteca Rafael Bernal Jiménez, Biblioteca Municipal, Profesor Indalesio Ramírez Villalba, de Ecuador, y la Biblioteca Pública de Quimbaya, Quindio, Colombia, y por último, Sistema Estadual de Bibliotecas de Mato Grosso, Brasil. Agradecemos mucho su participación, su compañía también en estas sesiones virtuales, estas conferencias magistrales, que estamos llevando a cabo sobre bibliotecología, y profesora Loida, aquí quiero compartirle la primera pregunta, de nuestras audiencias, qué estrategias han ejecutado con el usuario, mediante la alfabetización informacional, si es que hay alguna. Antes de contestar esa pregunta, quisiera también enviar saludos, y voy a enviarle, aparte de enviar saludos a Doris Semanes, Doris Agurto, quiero enviarle saludos al gran César Castro, de Arequipa, y también a Luis, en Iquitos, en Amazonas, son unos colegas increíbles, con los que he trabajado hace años ya, y bueno, quizás se me queda Ana María Talavera, por supuesto, muchos saludos a ella, y bueno, a todos los demás. Bueno, en términos de alfabetización literaria, eso cae dentro de la meta número cuatro, para mejorar la educación, porque estamos hoy hablando, ¿verdad? Todo lo voy a poner dentro de las metas de desarrollo sostenible, y bueno, tenemos ahí un número de estrategias, que tenemos para nuestros usuarios de la biblioteca, desde hacer alianzas con comunidades, y asociaciones de la comunidad, y de la ciudad, para enseñar a las personas, desde leer, hasta continuar tomando clases, a veces en línea, en las bibliotecas, y hasta obtener el diploma de secundaria. Entonces, bueno, las estrategias realmente, pues son muchísimas, ¿verdad? Pero quisiera mencionar los programas, y a esto, hoy en día, también tenemos que incluir estrategia para alfabetización digital. Como sabemos, hay muchas bibliotecas que todavía estamos en nuestras casas, proveyendo este tipo de servicio en línea, así que hay que tener más preparación, ¿no? Para ayudar a los usuarios con guías, acerca de cómo entender las computadoras, cómo entender cada uno de estos cursos nuevos, que estamos proveyendo, para que ellos nos puedan seguir, y puedan continuar utilizando los servicios bibliotecarios. No estoy escuchando. ¿Me escucha ahora? Muy bien, profesora. Tengo otra pregunta. Aquí nos refieren, ¿cómo las instituciones de estadística de los países recogen información sobre la participación de las bibliotecas en el cumplimiento de las ODS? Sí, esa es una pregunta excelente. Es un trabajo que ha probado ser retador, porque los países varían en la manera que ellos designan por ley o por tradición, cómo compilar estos datos. Hay algunas universidades que están tratando de hacer lo máximo, pero hay un recurso que es de UNESCO, que ya tiene datos estadísticos acerca de cómo las ODS, están impactando los países. Entonces, yo diría que ese es los datos estadísticos que están mejores en este momento, más actualizados. Pero sí, a nivel de país, eso es un asunto bien retador, porque hay diferentes agencias, cada país tiene sus propios procesos, y algunos, pues, como sabemos, están, tenemos hasta procesos por ley, pero que a veces no se cumplen. Entonces, bueno, pues, es algo que también quizás podemos tomar en algún momento los bibliotecarios para ayudarnos en nuestra agencia también. Sí, y bueno, también tenemos distintas bibliotecas, ¿no? Que quizás no forman parte de este patrón, pero que vienen haciendo trabajos como las bibliotecas comunitarias, itinerantes. Exactamente. Todos están haciendo un trabajo increíble, pero la compilación de toda esa data es bien interesante. Le diría acá en donde yo resido por el gobierno, por ley, todos los años se hace una recopilación de datos de bibliotecas públicas, académicas, escolares, pero parece que el volumen es tal que tarda alrededor de dos años en procesarse. Entonces, pues, recibimos el reporte, pero es uno o dos años más tarde. Entonces, ¿cómo lograr que esos datos que usted menciona desde las bibliotecas que son de comunidad, las escolares, las académicas especializadas, se puedan tener a la mano en una región? Yo diría que las asociaciones quizás son un vehículo para reunirse y delinear cómo obtener esos datos a tiempo y cómo hacer esa compilación. Son un trabajo un poco retador, pero yo creo que los bibliotecarios siempre estamos ahí dispuestos a hacer cosas retadoras para fortalecer nuestro trabajo. Así es, profesora. Aquí tenemos una tercera pregunta. ¿Cuál es el escollo más difícil que tuvo que sortear la IFLA en su gestión en las Naciones Unidas para poder insertar a las bibliotecas como factor de desarrollo en las ODS? Excelente pregunta. Saben que hubo, bueno, estar en las Naciones Unidas y el tipo de trabajo que realizamos fue una cosa increíble. Solamente lo pudimos lograr con la ayuda de los bibliotecarios que estaban en las capitales de cada país. Por ejemplo, en Perú sería en Lima y en Chile. Bueno, seguimos así en casi todos los países. Entonces esa pudiera haber sido una barrera, un escollo, pero gracias a que hubo una comunicación muy fuerte, muy continua con los países, constantemente comunicándonos y motivándonos, pudimos lograrlo. pero sí, en la comunicación con los países y que luego ellos fueran y hicieran citas con los oficiales celestes, con los primeros ministros, con los ministros de educación, los bibliotecarios en esos países hicieran cita, lograran un compromiso, luego se comunicaran con nosotros, nos dejaran saber. Eso pudiera haber todo un tiempito. Entonces, bueno, yo quiero verlo como una oportunidad. La oportunidad que pudimos convertir cualquier escollo o cualquier reto en una oportunidad para llevar el mensaje de las bibliotecas hasta las cosas más altas de cada país y que nos conocieran más. Y que, bueno, ahora mismito hay muchos países que tienen una relación muy buena, yo diría saludable con los bibliotecarios y el gremio de bibliotecarios en su país por esa gestión que se hizo. Muchas gracias por el comentario, profesora Loida. Antes de continuar con las preguntas, no queremos dejar de pasar algunos saludos. Tenemos saludos desde la Biblioteca Municipal de Llanacancha, de Pasco, de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos, la Biblioteca de los Olivos, Biblioteca Central, Universidad Nacional del Trujillo, Universidad La Salle de Ciudad de México, la Institución Educativa Simón Bolívar de Otusco, La Libertad, la Biblioteca Gamañel Churata de Puno, de Panamá. También tenemos saludos, así como de Cuenca, Ecuador, Virginia, Utantaki, Formosa y Rosario de Argentina, así como también de Trujillo, del Braen, también aquí en Perú, de Sucre, Bolivia, y de Huaraz, también de Perú. También tenemos saludos del programa de Ciencias de la Información y Documentación, de Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindio, Ecuador, Red Municipal de Bibliotecas, de Pará, Brasil. También tenemos saludos aquí, de la Biblioteca Municipal de Jesús María, Biblioteca Nacional del Atiplano Puno, la Biblioteca de la Universidad Tecnológica de los Andes, de Abancay a Purímac, saludos de la Institución Educativa B6153 Chorrillos, Biblioteca Pitecantropus de Comas, de la UNSAC, especialmente de la Facultad de Ciencias Sociales, Institución Educativa Coronel José Joaquín Inclán, del Ejército Peruano Chorrillos. Agradecemos sus saludos, y continuamos con el rol de preguntas. Profesora Eloy, y de acá tenemos otra pregunta, que es, ¿cómo las instituciones de estadística, no, esa pregunta ya la hemos leído, aquí, cuando no llegan las telecomunicaciones a zonas alejadas, ¿qué servicios pueden apoyar los objetivos, si no podemos usar las TIC? Sí, excelente, también en estos momentos de pandemia, hemos experimentado, muchas bibliotecas se han movido, casi automáticamente, al plano en línea, pero hay muchas bibliotecas, y muchos usuarios, que no han podido hacer eso, y como quiera, estamos tratando, de hacer lo mejor posible, de servir, para servir a nuestra comunidad, bueno, en estos momentos, como las bibliotecas, están tratando, de servir a la comunidad, es que, algunos, han colocado algunas mesas, fuera de la biblioteca, donde las personas van, y dejan sus pedidos, en una lista, donde lo escriben, porque están tratando, de no tener contacto, ¿no? porque esta es la situación, que vivimos ahora del virus, entonces los bibliotecarios, luego van, los leen, y hacen unos, unas, unos paquetitos, con los libros, que han pedido, o con algunos recursos, de las bibliotecas, y los colocan, entonces llaman, por teléfono a las personas, y les asignan una hora, y van las personas, y a la hora que es, recogen su paquetito, en la mesa, donde no hay contacto, con nadie, es algo muy increíble, muy creativo, yo creo, yo creo que eso es, el rol, verdad, de los bibliotecarios, que están tratando, de hacer todo lo más que puedan, por ofrecer acceso a la información, pero también regularmente, cuando no hay pandemia, y cuando estamos, en tiempos normales, los bibliotecarios, continúan ofreciendo clases, acerca de, por ejemplo, hay clases, que son muy simples, usted dirá, por ejemplo, a los grupos, de lectura, esa es una manera, de proveer acceso, a la información, la meta, a cuatro, y si uno sabe leer, puede, impactar, a la sociedad, y a la comunidad, durante todas las diferentes metas, que tienen que ver, con la erradicación, del hambre, la evaluación, de los procesos, de género, la meta número cinco, el bienestar, la meta número seis, el número tres, el trabajo decente, la número ocho, entonces, esa es la base, sabemos ya, que los que leen, son muy ricos, en conocimiento, y pueden mejorar, su educación también, y su aprendizaje permanente, entonces, bueno, también están otros, otros programas, que yo diría, que son, yo digo simples, pero que son, que no requieren, quizás, de las tips, que es lo que estamos hablando, ahora mismo, entonces, hay unos programas, donde hacen un círculo, de bienestar, y las personas, van a aprender, acerca de cómo tejer, entonces, usted me dirá, bueno, pues tejer, yo sé tejer, pero hay personas, que utilizan esto, para ganar dinero, luego tejen, lo venden, y tienen un ingreso, entonces, esta es una manera, en que las bibliotecas, están impactando, la sociedad, y lo podemos también, relacionar, con las ODS, hay otras bibliotecas, que por medio de la radio, están proveyendo, información, que ayuda a agricultores, a saber, cuándo pueden sembrar, cómo está la luna, cuándo va a llover, cuando hay una sequía, entonces, eso les ayuda enormemente, es un nivel de creatividad, muy bonito, y que bueno, esos son algunos, de los ejemplos, pero hay muchísimos más. Sí, efectivamente, profesora Eloida, acá tenemos otra pregunta, interesante, ¿se hace algún tipo, de evaluación, sobre la aplicación, de los objetivos, de desarrollo sostenible, y de ser así, cómo lo realizan? Bueno, yo diría, que cada biblioteca, esto es a nivel local, tiene, sus propias evaluaciones, ¿no? De, por ejemplo, de, a cuánta gente, alcanzan, con los diferentes programas, que tienen, si son, por ejemplo, vi, que la Biblioteca Nacional, tiene un programa, acerca de, cómo ayudar a las personas, con matemáticas, creo que fue, entonces, cuántas personas, alcanza el programa, y bueno, si aprendieron este nivel, el otro nivel, esas son cosas locales, a nivel de la, de las bibliotecas, o de, o de región. A nivel de las Naciones Unidas, hay unas pautas, que están todavía, en proceso de, de finalizarlas, porque esto es un asunto, muy complejo, cada país, tiene diferentes niveles, diferentes, por ejemplo, para lo que un país, desarrollado quizás, es el nivel más aceptable, para otro país, ese nivel, no se puede alcanzar, por mucho tiempo, porque no tienen el, el recurso, o la infraestructura, entonces, están tratando, verdad, de ponerse de acuerdo, pero ahora mismo, yo diría, que una de las, de las maneras, en que podemos dejarnos llevar, acerca de, si la biblioteca, está ayudando a la comunidad, es por ejemplo, cuando logramos, que, algo como el tratado, de Marrakech, sea, aceptado, y, apoyado, en un país, eso puede ser, un estándar, verdad, porque es muy necesario, porque va a ayudar, increíblemente, a las personas, por ejemplo, con, con diferentes capacidades, entonces, hay diferentes niveles, en los que podemos mirar, y podemos estudiar, y podemos saber, si nosotros estamos ayudando, a la comunidad, si están las personas, consiguiendo más empleo, si hay, el número de deambulantes, quizás, entonces, hay niveles, ese quizás, es un nivel muy alto, verdad, los niveles de deambulantes, pero, por ejemplo, los que estamos enseñando, matemáticas, en la biblioteca, vuelvo a ese ejemplo, cómo han aprendido, a qué nivel han llegado, entonces, debemos de posicionarnos, en ese tipo, de mentalidad, verdad, si es la local, si es ayudar a la ciudad, y por, y por supuesto, trabajar, con los oficiales, de, agencias públicas, que en este caso, son de la ciudad, y también privadas, o, que son no gubernamentales, o sin, non profit, que son los que no hacen, no que son, todo, totalmente libres, gratis. Así es, tenemos otra pregunta, aquí un usuario nos dice, trabajan colaborativamente, con instituciones del gobierno? ¿Quiénes? ¿A qué se refiere? La asociación, ALA, ISLA, en su experiencia, si han trabajado, con alguna institución del gobierno? Oh, sí, sí, bueno, le digo que, de ALA, si trabajamos, en alianza, porque hacemos programas, se hacen programas, ¿verdad? Ellos hacen programas, para repartir, por ejemplo, información acerca de la salud. Entonces, se hace, se obtienen información de ellos, se hacen avanzadas, que se envían a las diferentes bibliotecas, para darle información a la población. ahora, que se hizo el censo, de la población, que se hace cada 10 años, la ALA fue, un aliado número uno, porque la información se distribuye, por las, parte de la información se distribuye, por las bibliotecas. Entonces, sí, se hacen alianzas, con los gobernamentales. De la parte de IFLA, ¿verdad? Yo no trabajo, como empleada de IFLA, pero sí, como voluntaria, que somos muchos, ¿verdad? Muy, muy contentos de trabajar, voluntarios de IFLA, liderando. Sí, nosotros, nos reunimos, con, por ejemplo, hay una organización, que son las Naciones Unidas, que son, no son gobiernos, pero son, entidades mundiales. también hay asociaciones y grupos regionales que IFLA tiene, por ejemplo, aquí en Latinoamérica hay un grupo regional, hay otro regional en África y otro regional por Asia. Entonces, ellos se reúnen también con los gobiernos, porque es bueno que estemos aliados y ayuden a mover las bibliotecas a un lugar más visible, donde tengan más apoyo, donde se pueda lograr más metas para que se ayuden esas bibliotecas de la región. Así que esto es algo muy saludable. Y, bueno, aquí tenemos ya una última pregunta para poder finalizar esta conferencia y un usuario nos pregunta, ahora que estamos en el contexto de la pandemia y que todos nuestros servicios se han transformado de lo presencial a lo virtual, nos pregunta, ¿usted cree que con el tiempo la biblioteca, como es ahora, será reemplazada por la biblioteca digital? Bueno, mira, yo lo que pienso es que las bibliotecas siempre han sido acerca de servir a las personas y eso nunca va a cambiar. Las bibliotecas, las personas van a dictar el servicio que ofrece la biblioteca. no pienso que la biblioteca va a cerrar las puertas en el edificio. Pienso que va a ser una combinación. Pero, ¿quién va a llegar allí primero? Esto es algo muy interesante, ¿verdad? Porque depende del país y de la región. Pero definitivamente pienso que el edificio va a continuar y se va a añadir este nivel que se llama como un nivel blended que es en línea porque ya lo hemos probado durante estos tiempos. No todas las bibliotecas depende del alcance y la recepción que tengan, ¿verdad? Como hablamos de los TICs, pero las que sí han podido moverse al plano online como estamos haciendo aquí esta noche han probado que funciona algunas cosas que se pueden hacer que podemos quizás alcanzar más personas en líneas para algunos eventos que los que teníamos en persona. Entonces, vamos a buscar la manera de cómo integrar eso para que puedan coexistir. Entonces, así yo creo que eso es lo que va a suceder porque ya hemos probado que funciona. Lo mismo quizás sucederá con algunas personas que están trabajando desde las casas. Funciona. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a integrar eso de una manera armoniosa? Queda por verse. Pero hay algunas cosas que han llegado y se van a quedar. Entonces, ¿cómo integrarla? ¿Cómo hacer lo mejor posible para las personas que servimos, para los usuarios y también para los bibliotecarios? Porque yo creo que es muy importante pensar en la clase bibliotecaria y en los usuarios. Entonces, bueno, es muy interesante, pero queda de nosotros, de todos, trabajar juntos muy fuertemente por la biblioteca del futuro que estamos creando ya, desde hoy. Porque recuerden que hoy es el futuro de ayer. Así es, profesora, estamos creando el futuro. Yo me quedo con estas últimas palabras que usted ha mencionado. Le agradecemos mucho por habernos compartido sus experiencias que de verdad han sido y son muy importantes para la comunidad bibliotecaria, para los profesionales, ¿no? Que también trabajan en bibliotecas, en centros de información y sobre todo para las comunidades. Quiero invitarla a dar los últimos comentarios para finalizar esta conferencia magistral. Bueno, muchas gracias a todos y muy encantada con la Biblioteca Nacional de Perú. A los colegas que mencioné anteriormente, fabulosos todos, los llevo siempre de mi pensamiento. También quiero exhortarles a que continuemos trabajando con este pensamiento bien fuerte de una América Latina fuerte, de un Perú fuerte, de una clase bibliotecaria fuerte porque la pandemia realmente ha impactado profundamente nuestras comunidades y las bibliotecas ofrecen servicios que son esenciales para la comunidad y para nuestra sociedad. Entonces, hay que estar muy fuertes, unidos para figurar juntos cómo vamos a continuar proveyendo servicios esenciales a la sociedad comunidades juntos con organizaciones públicas, privadas, la sociedad civil y aquellos que son no gubernamentales para entonces de esa manera poder ayudar a las comunidades a moverse cada día más cerca del desarrollo. Así es, muchas gracias profesora, agradecemos a todas las personas que siguen la conferencia, les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo las necesidades de estos tiempos en las que debemos permanecer en casa. Todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes de la institución, ya sea Facebook, YouTube y en nuestro podcast también. Para mencionarles que también los estaremos esperando en nuestra próxima sesión, el viernes 18 de septiembre, fecha donde nuestra ponente Virginia Inés Simón de Argentina conversará sobre el tema modelo social de discapacidad y tratado Marrakech, bibliotecas como pilares de derecho. Justamente nuestra invitada, la profesora Loida, ya nos ha dado algunos alcances. Queremos agradecer por su participación, que tengan una bonita noche y muchas gracias también nuevamente profesora Loida García. Bebo. Gracias. Bye. 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 Bye.